Ah, ah, ah Ah, ah, ah Si me clavas tu puñal en el corazón Haces un favor Es tu puñal Es uno a brillar Te sonreís de verdad Te divertís Yo no podría reír Te asustaría Muchas gracias Buenas noches Vamos a rozarlo Vamos a rozarlo Respirar nada Respirar nada Respirar Respirar nada En el agua Soy más buena En el agua soy mejor En el agua soy más blanca Más blanda En el agua no hay dolor En el agua no hay酷 En el agua no hay dolor Yo no le hago, tengo es dígalo Soy, soy más, más linda 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 Nos encontramos Coincidimos una y otra vez dos Voces tan inteligente Voces tan independiente Que no sé si puedo acercarme No, 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 no sé si puedo acercarme, no sé si puedo acercarme, no sé si puedo acercarme. No, no sé si puedo acercarme, 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 no sé si puedo ac Son mis escamas, gracias Sé que no es en mi vida Pero igual Siento tus dientes en mi piel Siento tus dientes en mi piel Siento tus dientes en mi piel Soy un caballito de amor Estas son mis escamas, no las ves Siento tus dientes en mi piel Siento tus dientes en mi piel Soy un caballito de amor Siento tus dientes en mi piel Estas son mis escamas, no las ves Sé que no es en mi vida Siento tus dientes en mi piel Siento tus dientes en mi piel Siento tus dientes en mi piel Ah, 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 oh, 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 oh Oh, 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 oh La esperanza no se rinde cuando estoy cerca tuyo No pensaba ya buscarte y en un disco lleno Me hablaremos Me pasaste algunos discos, los escucho de otra forma El sonido se me despierta porque tienen algo y un show Se desborda como un río, va creciendo Envolviendo más la vida nueva, velocidad en espiral Coltando sus latidos siento el corazón ir al compás Esta canción que es la que te gusta Cuando me siento perdida trato de volver al centro A buscar inspiración, any human made me talk Nothing comes from nothing Pienso en voz y esperar No quiero saber que pierdo Si contesto algo extraño es que te alejas Si no serían que pierdo ser So I'm ready to swing Cuando las palabras me entristece que te vayas ¿Dónde está tu atención? I only have eyes for you ¿Cómo se puede enfrentar tu atención? La 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 Muchas gracias. Una canción en el agua, acerca la corriente, desordenando todo, dejando estar al corazón. Quiero besarte si es de verdad estar allí, aunque pueda perder, dejar lo que existe en el pensamiento. Nadie sabe qué puede pasar. Todo lo que tengo lo llevo a todas partes y aunque no estés conmigo no voy a mirar atrás. Sensualidad es lo que yo quiero. Sensualidad no es hablar. La inspiración está aquí todo el tiempo. ¿Cómo hacer para que venga a mí? ¿Cómo abrirte el pecho para que me quieras sin perder? Nada, nada vendrá. Voy a cerrar los ojos, a respirar profundo. Aunque el momento asuste, no voy a dejarlo besar. Sensualidad es lo que yo quiero. Sensualidad no es hablar. Sensualidad no es hablar. Sensualidad no es hablar. Muchas, muchas, muchas gracias. 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 Somos Rosal. Bueno, a los que les interese comprar nuestro disco, adelante está María Laura vendiéndolos. Y, bueno, muchas gracias, Aida, si linean su vestido. Gracias. 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 Gracias.